¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? Cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar Es que voy queriéndote querer Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer Al amor no lo hagas orar más Y para consolarlo dale un pimpullo de tu rosal Y para consolarlo dale un pimpullo de tu rosal Carnaval Carnaval Toma mi corazón Golpealo como caja Decir que ha muerto un pobre de amor Golpealo como caja Si te ha muerto un pobre de amor ¿Dónde iré? Solo nombrándote En la noche más noche dice el lucero que te hallaré En la noche más noche dice el lucero que te hallaré Al amor no lo hagas orar más Y para consolar Y para consolarlo dale un pimpullo de tu rosal Y para consolarlo dale un pimpullo de tu rosal Dale un pimpullo de tu rosal Al amor no lo hagas orar más